Se da la partida de la primera del programa, mil metros la distancia. Cala Saona toma la punta. En el segundo lugar se ubica Mamá Nina. En el tercer puesto cerca, Sophie Choice. En el grupo lo hace Angustias. Más atrás, Halime y Grisel. Recorren los primeros 300 metros. Cala Saona en la punta. Sophie Choice ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Polishger. En el cuarto lugar, Mamá Nina. En el quinto puesto, Angustias. Luego lo hace Grisel. Últimos 400 metros. Cala Saona marcha en la punta. Cala Saona, cuerpo y medio de ventaja. Sophie Choice en el segundo lugar. Faltando exactamente 200 metros para la meta. Cala Saona es la que marcha en la punta. Lleva tres cuerpos de ventaja. Sophie Choice en el segundo lugar. En el tercer puesto, Angustias. Cala Saona en la punta. Cala Saona, primera, segunda. Sophie Choice llega a la meta. Tercera, Angustias. Cuarta, Mamá Nina. Luego remata Grisel. Más atrás finaliza Linda Amistad. A continuación, Polishger. Luego remata Halime. Gana la primera carrera del programa número dos. Cala Saona. Con Jonathan Valdivia. Compaillo. werden vuelve a convertirse en el segundo lugar.